Hola Capricornio, esta es tu lectura general. Creo que esta es una lectura general que puedan aplicar para ti, que puedes escuchar el mensaje para tu signo solar y tu signo asentio. Hazte Miguel, hazte espadas en el pasado, las influencias del pasado, 5 de Gabriel, 5 de Bastos al revés, en algunas de las posibilidades hacia el futuro y es una de las infinitas posibilidades, no es una sentencia, no es algo inmutable, tú puedes siempre cambiar tu futuro teniendo conciencia de que estás creando en el presente, tus decisiones en el presente están creando tu futuro. 9 de Ariel, 9 de Oros, en el fondo del mazo, mostrándote la posibilidad como de, es como un escenario mágico, hay como, pueden haber novedades, cambios, cambios que puedes percibir como mágicos, como milagrosos, como experiencias que te pueden transportar hacia una nueva realidad, que te pueden traer la sensación de una victoria, de algo que has ganado, de una ganancia, un beneficio, como algo positivo, es como un respiro que puede venir para algunas personas, como una bocanada de aire fresco, en medio de, o después de, alguna situación completamente diferente, completamente opuesta. Y es que justamente, siempre los milagros están allí, lo que para la mente es un milagro, si uno estuviera conectado permanentemente a su verdadera esencia, y percibiera, se abriera a nuevas percepciones, se empleara su propia percepción del mundo, de la realidad, los milagros serían la norma, sería lo natural. Los milagros no es algo que te viene como un regalo del universo, o como una lotería, sino es algo que tú también ayudas, cocreas, activas, desde una vida consciente, desde una vida en constante atención, atención plena, y viviendo siempre en el presente. Puede haber algún tipo de reconciliación, de situación en la que alguien pueda estar dispuesto a ofrecer disculpas, a dar una explicación, a dar una claridad, a tener una actitud más abierta, más receptiva emocionalmente, más humilde. Hay alguien que está más dispuesto a mostrar su vulnerabilidad como su lado aparentemente más débil, pero es como la consecuencia natural de un proceso en el que alguien ha meditado, ha reflexionado, ha recapacitado, y se ha dado cuenta, ha empezado a darse cuenta de que su vulnerabilidad no lo hace débil, no lo hace cobarde, no lo hace despreciable, o menos palioso, ni ante sí mismo, ni ante las demás personas. Esta persona puede ser tú, puede ser alguien más a tu alrededor, pero hay como una toma de conciencia, y hay alguien buscando a otra persona o a otras personas para liberar algo, para ofrecer disculpas o pedir perdón, para enmendar algo, con la intención real de enmendar algo, con la intención de reparar un vínculo, de reconectar con esa otra o esas otras personas, por la necesidad de encontrar, reencontrar la estabilidad. Puede haber algún elemento allí relacionado con lo material, lo físico o el dinero, pero eso es algo secundario. Así que hay que estar abierto, abierto al diálogo, abierto, receptivo, hacia cualquier intento de comunicación que pueda venir de otras personas con las que ha habido algún distanciamiento, algún problema, algún conflicto, algún tipo de contrariedad, o personas de las que te habías alejado o habías huido por alguna acción que percibiste como un ataque, como algo que te hizo daño, física, material o emocionalmente. Ser receptivo y perdonar no quiere decir que tengas que estar de acuerdo o pensar de la misma manera que la otra persona, pero te permite también ver la situación desde la perspectiva de la otra persona, ponerte en su lugar y poder percibir desde donde esa persona hizo lo que hizo. Y si eres tú esta persona, también ser receptivo te permite verte a ti mismo, ver la situación tal y como es y tomar responsabilidad y emprender acciones para enmendar. Quizá están tomando conciencia de que la estabilidad que han estado buscando a nivel material la podrían conseguir únicamente si están dispuestos a estabilizarse a nivel interno y a nivel emocional y a emprender acciones para encontrar esa estabilidad emocional. Desde la toma de responsabilidad, este haz de Miguelas de Espadas con este haz de Corazones muestra inicios, inicios que vienen del pasado, algo que se empezó en el pasado puede ser en esta vida o en otras vidas es como que no acaba de iniciarse hoy como ha habido como una o inicios un poco ¿cómo decirlo? con altibajos un poco no encuentro la palabra difíciles es como que no se acaba de iniciar algo porque no se ha acabado de cerrar lo anterior no se ha cerrado un ciclo completo o correctamente no se ha perdonado algo no se ha integrado algo correctamente y eso ha creado un escenario en el que es necesario iniciar algo reiniciar algo iniciar una nueva etapa o desde una nueva energía pero es muy difícil o ha sido imposible y como que no se acaba de iniciar algo porque no se acabó de completar lo anterior y quizá hay un miedo detrás de eso nuevo que está por delante que es necesario como abrazarlo entrar en esa nueva etapa entrar por esa nueva puerta hacia ese nuevo capítulo hay un miedo detrás de eso que está percibiéndose como la incapacidad para avanzar para dar el siguiente paso recuerda que lo opuesto al miedo es el amor no vas a tener siempre toda la certeza vas a tener que aprender a abrazar la incertidumbre a hacer la parte de tu vida no como un enemigo sino como una herramienta que te impulsa que te avisa te da avisos de por dónde sí por dónde no y el miedo también pero si dejas que controle tu vida entonces no vas a poder ni avanzar ni ver como lo bonito lo positivo lo beneficioso ni el amor ni actuar desde el amor no puedes actuar desde el miedo y desde el amor al mismo tiempo vas a tener que darle prioridad a uno de los dos y si has estado eligiendo e impidiendo el avance hacia ese nuevo capítulo o ese inicio o ese reinicio quizá ha sido porque has elegido el miedo has estado más enfocado en emociones relacionadas con el miedo que son todas esas emociones que calificamos de negativas entonces la contra es empezar a caminar y empezar a enfocarte en las emociones hacia el otro rango hacia el otro extremo las emociones que calificamos de positivas que te pueden ayudar a ver como el panorama abrir el panorama y abrir esa puerta que quizá la tienes como atrancada allí con llave o la has vuelto muy chiquitita y eso te impide pasar no porque no exista esa nueva posibilidad no porque no te corresponde ese nuevo inicio sino porque el miedo está allí gobernando e impidiendo bloqueando el paso cree en la magia cree en los milagros cree en tu capacidad para co-crearlos pero también es necesario abrirse abrir la mente abrir el corazón para poder activarlos no esperes que estos te lleguen desde afuera como una lotería o como un regalo del universo el universo solamente se alinea con tu energía que vibración estás emitiendo desde tus pensamientos y tus emociones que te está impidiendo avanzar o te ha impedido avanzar como reiniciar en algún aspecto de tu vida o hacer estos cambios o generar este perdón y generar un nuevo vínculo a partir de un proceso de perdón y de liberación en esta vida o en otras vidas quizá sea bueno tomar conciencia de algún evento de un pasado remoto tuyo o de algún ancestro en esta o en otra vida que pueda estar influenciando impidiendo este reinicio y hacia el futuro puedes estar según como la actitud según lo que hagas aquí puedes o seguir creando panoramas reviviendo estos escenarios de contrariedad de desacuerdos de conflictos de separaciones y distanciamientos de dramas o puedes cambiar completamente esta energía y empezar una renovación puedes elegir seguir en la pesadilla o en el sueño dentro del sueño o despertar de eso a través del amor a través del verdadero perdón de la receptividad de tu corazón y no únicamente de tu mente y puedes cambiar también la búsqueda obsesión únicamente por la estabilidad material física o económica hacia la búsqueda de la estabilidad emocional energética y espiritual y esto te puede ayudar a manejar a usar todo lo que esté sucediendo que tu mente percibe como pesadilla como drama como sufrimiento como herramientas que te impulsen para salir de esa esa ese constante conflicto interno y para también la conexión emocional y energética con otras personas te puede ayudar a percibirlos realmente a percibir esa persona y esa situación realmente como es y no desde las percepciones muchas veces equivocadas que crea la mente espero que tengas en cuenta este mensaje amoroso de los ángeles envío un abrazo en los muchas bendiciones